El año pasado de la ciencia La ciencia Hemos estado Comenzando a hablar de algo Por su diferencia Solamente La descripción Empezamos a hablar de Andrés Materia que, podríamos recordar que se caracteriza por tener una cantidad de una total masa En la materia la medimos con una masa Cuánta materia hay, echamos una balanza para medirla a cambiarla Por ejemplo, puedo medir la cantidad de materia que hay en este recipiente con agua No es una botella de agua, es una botella de plástico ¿Qué tiene agua? Es una botella con agua ¿Cuánta agua tiene? Puedo definirla mediante su calidad fundamental en masa Y aunque vamos a estudiarlo para medirla, es una balanza Deseado, podría, en un momento dado, medirla con un instrumento similar Que es... 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 Pero recordando que debo... Debo hacerlo... Que es lo... Que es lo mismo En reposo Porque si la estoy moviendo Que hay... Cambio de posición aceleración fuerza si yo esta botella con un que tiene agua la mide o cuando mide al momento alcanza a ver cuánto mide no voy a tratar de no moverla entonces yo voy a explicar para tratar de ver dice 500 gramos de allá un poco más de 500 gramos la marca está abajo de 500 gramos tengo acá otra botella también de plástico otra botella de plástico no es de agua ¿existen las botellas de agua? no si las pueden hacer con hielo un recipiente cerrado que esté hecho con hielo pues será una botella de agua ¿no? mucho cuidado con el funcionamiento lógico lo que a veces suena lo que parece ahí lógico en realidad puede ser lógico tengo esta otra botella que tiene también un líquido que parece agua si es agua efectivamente y esta botella con agua está midiendo una cantidad de 500 gramos obviamente si la muevo pues varía la lectura porque está provocando un cambio de posición además no es constante el cambio de posición quiere decir que la velocidad no es constante quiere decir que está acelerada como está acelerada como está acelerada esta masa está siendo sujeta a una fuerza que lo que estaría lo que termina momento sería la fuerza con la que esa botella con agua estaría moviendo le voy a quitar las cintas las cintas con las que puede tener las botellas para poder meditar para poder medir la cantidad de materia agua que hay en estas botellas esta botella tiene 500 gramos de agua y esta botella tiene 500 gramos de agua es bueno ahora tiene un poco de cinta así así entonces en este caso hablamos de que teníamos vamos a ir volvemos de ella a tenía 500 gramos de agua así la representamos en química la botella la botella 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 tiene 500 gramos de agua ya vemos que si las muevo entonces van a estas masas y la masa de 500 gramos hay 500 gramos imaginemos que la dejo caer no la voy a dejar caer la dejo gravitar la dejo gravitar y esta masa de 500 gramos quedaría sujeta a una aceleración de según dicen los libros de texto 9.8 81 digamos metros 2 porque de hecho estando en la ciudad de México la aceleración es un poco mejor debido a que estamos más lejos del centro de la tierra del centro de la masa de la tierra que si viviéramos en Chacumal entonces tiene 9.8 metros segundo a la menos 2 es una fórmula que podemos también representar que este es este número de tiempo es el denominador en un cociente con el denominador con el numerador masa o sea 9.8 metros entre segundo parámetro si la tengo gravitar entonces estará siendo movida cambiando de posición provocado por una fuerza de 4 ¿por qué tengo una fuerza? porque F es igual a M por A segunda ley de Newton y eso nos da una fuerza de serían 500 gramos 500 gramos debo trabajar preferentemente con kilogramos entonces debo reescribir eso por este de aquí 0 1 2 no sé si es una marcha de X kilogramos o sea 0 0 5 por 9.8 metros entre segundo cuadrado le damos una fuerza de 3.4 gramos kilogramos por metro por segundo para minutos o newtons ¿sí? pues la puerta cerrada no tienen que abrirla para afuera si dejo caer la botella bien que se ve pues que es una masa de 0.500 kilogramos multiplicado por 9.88 metros segundo cuadrado cuadrado menos 2 no cuadrado nada menos de unos cuadrados y me va a dar una fuerza de 10.4 kilogramos metros segundo cuadrado negativo de newtons ¿bien? ok ¿qué nos da 4 puntos ¿4 puntos? sí ¿ahí me equivoqué? ¿qué hice? ah ¿qué hice mal? a ver 0.5 por ahí yo lo apreté mal es 0.5 por 0.5 por 9.8 0.4 0.9 ¿por qué no me dijeron atrás? cuando ya me dijeron después 4.9 4.9 ah esto era mayor la fuerza la fuerza la fuerza la fuerza ahora esa es la cantidad de m masa ¿cuánto ocupa en el espacio de esa masa? ¿cuánto ocupa en el espacio? ¿cuánto espacio se ocupa? pues tenemos que usar la otra cantidad fundamental L pero sería L por L por L si la mido no trajo un medidor de volúmenes pero si la mido voy a encontrar que eso tiene un volumen de 0.5 litros o 500 mililitros o 5 decilitros o 50 centilitros que en las que casi nadie los usamos usamos litros o mililitros podemos incluso encontrar otra relación otra cantidad o derivando otra cantidad que sería la masa entre el volumen al cubo o el volumen que sería igual a la masa entre el volumen y en este caso nos daría una relación de ¿cuánto? si es masa 0.5 kilogramos entre 0.5 litros nos va a dar 1.0 kilogramos por litro y esto es la densidad en algunos textos lo representan con la letra ro griega minúscula por cierto densidad la densidad es una cantidad entonces derivada derivada de la masa y de otra cantidad derivada que es el volumen el volumen es otra cantidad derivada probablemente ya estamos manejando o usando cantidades derivadas hemos pasado de usar solamente cantidades fundamentales a cantidades derivadas aunque seguimos usando cantidades fundamentales masa tiempo masa tiempo 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 pero 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 es tiempo al parado sería equivalente vamos equivalente o el mismo tipo de modificación a la longitud por la longitud entonces masa no es cierto no es con la m de masa es longitud esta m no es de masa esta m es de longitud longitud pero la longitud es de tiempo vamos a ponerlo abreviado vamos a ponerle abreviado tenemos longitud tiempo pero tenemos tiempo al cuadrado antes longitud entre tiempo es igual a velocidad recuerde vectorial es entonces una cantidad derivada vamos a ponerle nada más ct cantidad derivada bien la velocidad y tenemos l por t cuadrada eso que es aceleración cuando era maestro se va a recordar a vectorial es otra cantidad derivada otra ct bien entonces aunque seguimos usando las cantidades fundamentales que ya estamos usando cantidades derivadas de ellas la velocidad se deriva de la relación longitud tiempo y la aceleración de la relación velocidad tiempo por ejemplo es igual l de cuadrada es igual a l no la l no b b vector t t tiempo para menos uno para que entonces tengamos esto igual a a que lo vale ¿bien? ¿si? ¿por qué tiempo es a menos uno porque estoy usando velocidad y velocidad es no justamente el tiempo otra forma que dijimos en la que podemos expresarlo es por ejemplo l por t a la menos uno ¿correcto? esto sería igual entonces a b o sea esto es idéntico son identidades acá como lo haríamos equivalente a la de arriba sería déjenme ver l por t cuadrado si bueno si estaba aquí no más bien es l entre t aquí es una cosa que no es l entre t cuadrado ya entonces ahí pasó el posible sería entonces esta l entre t cuadrado sería igual a l por t cuadrada a la menos al menos t perdón estoy mintiendo mentira mentira a la menos dos ya está ahora sí t y esto entonces es igual a t a la menos uno es igual a ya ahora sí ya quedó todo ya no son mentiras ya no son cuentos ni ciencia ficción o fantasía no son ni adras azules ni duendes morales ¿bien? ¿correcto? ya por eso fue que aquí puse a la menos uno para que coincidiera con este o cien poco de este metodos eso es nada más para retomar lo que estamos viendo aquí hay cantidades derivadas fuerzas las fuerzas entonces o la fuerza la fuerza también es una cantidad vectorial derivada de cantidades derivadas aceleración vectorial pero del producto de una cantidad derivada con una cantidad fundamental la m de masa por eso me confundí acá con esta m que tenía por ahí ah esta de acá porque aquí puse esta m de masa y la confundí con la m de metros entonces mucho cuidado con la nomenclatura cuidado con la pinte de nomenclatura ¿bien? recordemos m de masa cantidad fundamental aceleración particular derivada por cierto ¿la masa entonces la masa ¿es vectorial? ¿cambias y cambios la posición de las botellas? no el volumen tampoco el volumen el volumen no es vectorial la masa es una cantidad escalar escalar y el volumen es una cantidad escalar también la densidad como es el cociente de dos cantidades escalares la densidad también es una cantidad vamos a poner una c punto e cantidad escalar ¿bien? es importante esto es muy importante que tengamos siempre presente si estamos presenciando o estamos en presencia de cantidades escalares o cantidades vectoriales como las fuerzas porque aunque la masa no sea una cantidad vectorial una consecuencia o un fenómeno que ya vimos de la presencia de masas de la de la de la bandita l son de pat un deuxième pero quedan få har vorher